Cada vez que hay un partido de fútbol importante, cuando un famoso mete la pata con alguna frase desafortunada, con citas famosas de películas o canciones, las redes sociales hierven con estos acontecimientos que se convierten rápidamente en tendencia dentro de la red social. Miles de ciudadanos comentan a favor y en contra sobre lo que se habla en las redes y eso resulta no sólo interesante, sino también refrescante y sano. Eso es una cosa. Otra cosa bien distinta es que pensemos que los temas más hablados en Twitter son los que más importan a los españoles o reflejan un posicionamiento claro sobre las posturas personales. Si eso fuese así en este momento, algunos de los asuntos que más preocupan a los españoles serían la película Top Gun, el médico de Michael Jackson o las conocidas hormigas trancas y barrancas de un programa de televisión. Se lo contamos así, ya que estos son los llamados trending topics que hemos visto hace pocos segundos en nuestro ordenador, pero parece que últimamente no sabemos si los asuntos son importantes y por eso se habla de ellos o al revés, si se habla de ellos y por lo tanto se convierten en asuntos importantes. Los partidos políticos están llegando a un extremo con esta nueva moda. Se dan por ganadores en propuestas o debates en base a cómo aparecen en las redes sociales sin valorar lo que se comenta sobre las mismas. Parece que estamos prefiriendo la cantidad a la calidad, que se hable de nuestra propuesta aunque sea para ridiculizarla. Se tiende a preferir la superficialidad de 140 caracteres antes que la profundidad de un artículo o un estudio. Como las cosas sigan así, pareciera que algunos políticos prefirieran seguir las tendencias de Twitter antes que las encuestas sociológicas. Quién sabe, igual algún día podemos votar a través de las redes sociales, pero por el momento vale la pena poner las cosas en su sitio y relativizar la importancia de las tendencias en la red, al menos hasta que se afiancen en la vida real y no solo en nuestras pantallas de ordenador.